Fíjense, hay pringados en este país que se dedican a estudiar másteres en marketing internacional, másteres en gestión de empresas, másteres en orientación al mercado. Y al final resulta que para subir de 60 a 800 millones de facturación lo que tienes que hacer es simplemente tener los contactos adecuados, repartir un dinerillo por aquí y por allá y ya ves, coges una empresa que factura cero pelotero y te caen cientos de millones en contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia o coges una operadora de petróleo que factura 60 millones y mira, pues con un aldama pasas a 800 en un año. ¡Qué másteres ni qué leches, hombre, por Dios! Aquí lo que hay que trabajar es los contactos y tener algún corrupto o corruptor en nómina y ya está. No hay ningún problema. Dejen de gastar dinero en másteres, hombre. Dedíquense a lo productivo. Bueno, la operadora de petróleo esta que ha pasado de 60 a 800 millones de facturación en un año, la operadora de petróleo vinculada al dama, la que se dedicaba al tema de los fraudes del IVA, pues ha decidido ocultar su web tras estallar el escándalo para que la gente no acceda y tal. Yo no sé para qué hacer esto la gente. Hoy en día ocultar una web, pues es una chorrada. Si no quieres que vean datos de lo que has hecho y que hubieras publicado en tu web en su momento, pues ocultar la web, ponerla como no accesible, no sirve para absolutamente nada. Porque existen formas de recuperar lo que una web tenía hace una semana, hace un mes, hace un año o hace diez. Te metes en archive.org y ahí puedes buscar cualquier URL para ver qué instantáneas tomó archive.org de esa web y de esa manera ver qué es lo que la web contenía antes de que alguien decidiera ocultarla. O sea que es una tontería. No pierdan ustedes el tiempo en esas cosas, señores propietarios de webs. Por ejemplo, pues a través de archive.org pude consultar todas las cosas de Begoña Gómez con alguna de las empresas en las que estaba contratada. Al final, pues por una cosa o por otra, la trama corrupta acaba cayendo. Y cuando una trama corrupta acaba cayendo, pues salpica mucha porquería hacia muchas partes. Y nos estamos enterando de detalles, pues muy jugosos, porque ya son tantas las investigaciones, en tantos juzgados, sobre tantos temas a la vez, que en algún sitio, todos los días, sale una u otra noticia llamativa. Antes hablábamos de lo del porche de Aldama. El porche que Aldama aparcaba en el ministerio cuando llegaba. El otro día comentábamos cómo calcula la Guardia Civil que son unos 70 millones de euros los que Aldama tiene fuera de España. Ayer comentábamos que los movimientos de cuentas son hacia cuentas en Estados Unidos, en República Dominicana, ese destino preferido por tantos Falcon, hacia Mónaco, bueno, a la espera de más datos que van a seguir saliendo. Sánchez tiene una habilidad especial para resistir los embates de las noticias. Sale una noticia de la que dices, jo, este no se va a poder librar de esta. Pues el tío se libra. Pero estamos ya en una fase curiosa. En la fase donde no es que salga una noticia y Sánchez tenga 15 días para recomponerse. No, es que cada día están saliendo 8 noticias distintas sobre lo mismo, sobre las tramas de corrupción. Y nadie, ni siquiera Sánchez, puede sobreponerse a ese goteo constante.